En los siete kilómetros que van desde la sierra hasta el empalme, el Consejo Nacional de Vialidad mediante los contratos de conservación de vías y puentes están destinando 906 millones de colones para su reacondicionamiento. Los trabajos actuales se desarrollan entre la sierra y el empalme. Se esperaría que a mediados del mes de junio el trabajo esté concluido. Estas labores de rehabilitación implican la colocación de cemento en la base para dar una mayor vida útil a este proyecto. De igual forma, una vez finalizado este tramo, se daría inicio a labores similares entre el empalme y ojo de agua a lo largo de unos 23 kilómetros, anunció la ingeniera Ania Rosales del Consejo. La inversión será de 3.169 millones de colones. En total, en las mejoras de esos 30 kilómetros, se destinarán unos 4.075 millones de colones, con lo que se estaría dejando este importante tramo de la Ruta Interamericana Sur en óptimas condiciones de ruedo. El proyecto también incluye la demarcación con pintura termoplástica. Por primera vez en la historia se utilizará este tipo de pintura en este tramo de la Interamericana Sur. Las labores se ejecutan todos los días, incluyendo fines de semana, con pasos regulados de 5.30 de la mañana a 4 de la tarde o hasta que el clima lo permita, por lo que se insta a los usuarios a conducir con precaución y a tomar en cuenta estas obras en sus tiempos de desplazamiento.